Música Sigue cogiendo fuerza el tema de los hermanos de la ex primera dama Ahora bien, es imposible hablar del sector eléctrico en nuestro país sin tocar la tecla, la ficha clave quien casualmente fue más que un colaborador no en los gobiernos, sino en todo el trayecto de Danilo Medina y no estoy hablando de Gonzalo Castillo a quien se le reconoce durante un largo tramo como el tesorero de Danilo estoy hablando de Rubén Jiménez Vichara oiga bien, Rubén Jiménez Vichara el zar de la electricidad en República Dominicana el amo y señor de ese sector durante los gobiernos de Danilo Medina usted no puede hablarme a mí de Maxi Montilla y su hermano no, grandes suplidores que llegaron a recaudar miles de millones de pesos del Estado y hasta cierto punto una participación en el sector privado amén de lo que quede abierto en contra de ellos por parte del Ministerio Público pero lo que movieron ellos con el Estado no funciona, digamos, tan baladí si se quiere como que soy o somos los cuñados del presidente y punto en esa ecuación con toda seguridad Rubén Jiménez Vichara nos puede dar luz pero él tiene que estar preocupado y él tiene que estar preocupado por varias razones sabe y conoce perfectamente que se necesita este tipo de aparataje mediático y si usted no es una persona cercana a Danilo no, no, si usted es la persona más cercana a Danilo porque hay que decirlo Rubén Jiménez Vichara está con Danilo Medina desde los tiempos en que Danilo no era Danilo si usted no puede comprender también se le conocía como una especie de mecenas o mecenas de los proyectos de Danilo y es la persona que tenía la última palabra pero también es un conocedor del sector eléctrico que incluso en tiempos de Leónel Fernández llegó a ocupar el más alto peldaño desde el sector público Rubén Jiménez Vichara no hay forma en la cual usted me habla a mí de los hermanos Montilla sin que usted me coloque en esa ecuación a Rubén Jiménez Vichara al menos para que Vichara nos explique cómo era que caramba los cuñados del presidente lograban siempre hacerse con la mayor parte del botín aprovechando como dice Guido Gómez Mazara que los sectores de poder en el país no se iban a meter con los hermanos del presidente pero miren usted puede estar seguro que este asunto de los hermanos Montilla a Rubén Jiménez Vichara le trae mucha inranquilidad ¿y por qué? bueno, porque no es lo mismo mencionar a Rubén Jiménez Vichara que a los hermanos de la ex primera dama sobre todo si usted sabe lo que significó Vichara para Danilo Medina El Agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la Garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala para tu bolsillo un millón Lotedón consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel y está aguantando que sea misógino es más yo creo que cuando él hace ese tipo de cosas tú te das cuenta de dónde que viene y por eso y por y la razón por la cual un tigre como él no va a trascender más allá de República Dominicana un país lleno de gente mediocre que lo azú que lo ensalza y que lo celebra y que lo y que cree que él es gran cosa eso es eso es lo que a mí más me molesta de esta situación a mí me me parece que yo creo que a lo mejor también está buscando sonido me parece que sabe que con este tipo de declaraciones que estamos en un país muy conservador estamos en un país donde este tipo de situaciones molestan mucho a las mujeres y molestan mucho también a algunos hombres como a mí y yo creo que también a lo mejor se ha colgado de eso para crear tú sabes todo esto que se genera en las redes sociales tener permanencia sonar volverse virar ganar seguidores etcétera etcétera porque yo no sé tú Delio pero el que diga que el hombre no está para eso que el hombre no está para eso y que solamente el hombre está para josear así utiliza la palabra muy dominicana el hombre solamente está para josear y salir a la calle y buscar el dinero y que cuando él regrese no se encuentra nada sensual ponerse a a lavar platos y tú te encuentras sensual lavar platos no yo lo dije al principio tú me estás escuchando yo no dije que uno como hombre yo no lavo platos para verme sensual ni provoco ser sensual él tampoco se le encuentra sensual pero él lo está diciendo él tampoco lo encuentra sensual yo tampoco lo encuentro sensual Edwin tú lo encuentras sensual yo no lo encuentro sensual el hombre no está hecho para lavar platos él está diciendo que ya se cansó para la minería que ya se cansó para subir a un edificio a una guindola escucha escucha todavía oye todavía no le encuentro ¿qué significa eso? que él está atento y ha observado durante mucho tiempo a un hombre trapear y le quiere encontrar lo sensual porque él dice todavía no le encuentro todavía el que le está en la búsqueda yo pensé que eso significaba que todavía no le encontraba de encontrar a un hombre que cuando esté trapeando él en lo personal se lo encuentre sensual pero nadie hace eso para verse sensual ni romántico porque además utiliza la palabra romántico es que no conoce no conocemos el contexto de lo que él dijo así empieza tú no estás entendiendo así empieza su publicación no sabe si eso viene de una conversación con alguna chica que le mencionó que era muy sensual de los hombres recondelantar él no viene el hosteo eso él no viene de una conversación él estableció una conversación con su público ustedes no lo saben una conversación con su público no lo saben lo único que ustedes saben es lo que dice en ese post pero él lo escribió ahí en su post sí y lo único que a todos sus seguidores fue a todos sus seguidores es lo que dice el post fue a todos sus seguidores todo lo demás es una imaginación no 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 la imaginación la tienes tú que tú estás pensando que una conversación con alguien una conversación privada eso tú te lo estás inventando eso te lo estás inventando tú estás especulando tú estás especulando y buscándole ahora sí que la quinta pata como somos nosotros pero estamos analizando lo textual por eso inicié este programa citando lo que ese señor acaba de escribir hace poco hoy léelo de nuevo miércoles empieza todavía no le encuentro todavía no le encuentro lo sensual y romántico a un hombre trapeando y fregando así empieza después va diciendo tú ya se lo encuentras tú ya se lo encuentras lo sensual yo no se lo encuentro porque lo acabo de decir entonces no hay diferencia él tampoco se lo encuentra pero que no estás entendiendo yo no me la paso observando él entiende yo no me la paso yo no me la paso observando a hombres yo no me la paso observando para ver si encuentro para ver si encuentro es lo que pasa es lo que pasa que no ve ningún problema con que él sea sexista y esté diciendo que para un hombre eso no le luce para una mujer sí tú estás obviando ese elemento tú haces oficio tú lava y plancha yo he hecho oficio yo he lavado tú haces regularmente los oficios lava y plancha también yo hago oficio regularmente y también plancha yo he hecho oficio lo he hecho y por qué no planchaste esa camisa si tú siempre no se la mando a planchar también y entonces después observen después dice pero eso es mierda tú lo que tienes lo que tú tienes lo que tú tienes que decir reconocer mira que eso es sexista eso que tú no quieres reconocer mira eso que él puso esa mierda que él puso ahí es sexista eso es de un tigre que odia a las mujeres eso es de un tipo eso también eso es de un tipo no me lo estoy inventando también te lo estoy inventando él tiene una tendencia a eso él tiene una tendencia a eso porque ahora te voy a decir una vaina tú no lo sigues a él no entonces tú no estás calificado para para hablar como si puede hablar Fernando como lo he hecho yo yo el tipo tiene una tendencia para hablar es bueno la primera vez si tú revisas sistemáticamente pero lo que dice si revisas sistemáticamente sus publicaciones te darás cuenta que es un machista que es un tipo que odia a las mujeres eso es lo que él hace y además de eso es un farsante pero además de que es un farsante ni siquiera tiene talento para disimular el odio por las mujeres porque ni siquiera puede hacer un papel bien ni siquiera puede hacer un papel bien porque ni siquiera escribe bien ni siquiera frasea bien ni siquiera sabe romper la métrica porque no las conoce la forma de hacer métrica ni siquiera sabe escribir versos no hombre men ¿ustedes qué van a hacer? ¿quiénes seguían hablando de esta vaina? ¿cuántos minutos le vamos a seguir dando esta mierda? yo estoy sumamente indignado ¿a qué otro tópico te quieren llegar a este tema? mira lo que dice que la mujer y el hombre jamás serán iguales que tienen capacidades también es cierto no somos iguales pero espérate físicamente exacto físicamente obviamente que no somos iguales sí no somos iguales el hombre por su naturaleza fisiológica tiene más fuerza física que la mujer tiene 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 prestaciones diferentes tiene condiciones diferentes tiene más fuerza física tiene más fuerza física ¿por qué? porque el hombre produce en mayor cantidad testosterona las mujeres producen testosterona en muy bajo nivel pero la producen sin esa testosterona que producen sus ovarios no tendrían líbido sexual y estarían más propensas a acumular grasa el hombre produce en mayor cantidad de mililitros testosterona por eso tenemos barba por eso tenemos la voz gruesa por eso tenemos más fuerza en ese sentido eso es fisiológico por naturaleza pero si tenemos la misma capacidad para desarrollar cualquier cosa hay volibolistas extraordinarias que son mucho mejores en talento que un hombre volibolista hay mujeres basquetbolistas con talentos increíbles que pueden jugar mucho mejor que un hombre hay nadadoras mejores que hombres hay gente que escribe libres mucho mejores que otros hombres en ese sentido si tenemos la misma capacidad tenemos la voluntad y ante la ley somos iguales ante la voluntad somos iguales nosotros tenemos la misma voluntad pero que tú digas que la mujer nunca va a llegar a ser igual que el hombre ya es muy distinto físicamente va a ser imposible exacto físicamente la realidad pero hay mujeres que pueden tener la capacidad y son mejores choferes que los hombres trabajos que se supone que la sociedad pero eso no fue lo que él dijo él dice que el hombre y la mujer nunca van a ser iguales que la mujer tiene más capacidad para una cosa y para otra él dice lo que dice lo demás tú te lo estás imaginando no no él dice que tú te imaginas que yo a las 2 de la mañana llegue a las 3 de la mañana y que tenga que planchar y que tenga que fregar los platos pero si lo puede hacer Ana Gabriel o sea a las 3 de la mañana si puede llegar Ana Gabriel a las 3 de la mañana puede llegar la Rosalía pero él no él no puede porque él es hombre y el hombre no está hecho para eso el hombre está hecho para josear oye te digo algo si es por ascendencia artística tú deberías de fregar de lavar la casa de lustrarlo y hacerlo todo tú crees que Rosalía llega de un concierto a fregar a su casa si vamos por por el ¿cómo se llama? por el mérito él debería ser carpintero de esa casa el hombre el único que yo estoy de acuerdo ahí el fontanero en lo que dice el plomero de la casa el hombre el hombre si es el proveedor yo estoy de acuerdo en eso yo estoy de acuerdo en eso pero el verdadero hombre el verdadero hombre además de ser proveedor y protector de su mujer de su hogar además debe lavar trapear cocinar fregar limpiar y hacer todas las tareas domésticas porque usted vive en ese espacio también porque usted ensucia ese plato que utiliza para comer porque usted también tiene necesidad de comer porque usted también usa un baño y me parece que si tú no haces eso porque eres un sucio eres un sucio un aqueroso que tú eres que tú tienes que esperar y eres tan inepto tan idiota tan imbécil que tienes que esperar que una mujer te lo haga tienes que esperar porque tú trabajas hasta las 3 de la mañana y llegas tarde y porque tú eres el proveedor entonces la mujer te lo tiene que hacer tú lo que eres es que tú no sirves o sea simplemente no sirve tú no tienes ni la H de hombre un verdadero hombre hace todo eso así que escriban aquí abajo por favor si ustedes están de acuerdo con lo que acabamos de decir en la quinta pata recuerden darle like dislike compartan el contenido escribe denle a la campanita es muy importante para nosotros y como dice mi querido Edwin Cruz que ya vino que está aquí todo eso todo eso